Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana BMW patenta la denominación IM3 y bueno, se acerca el nuevo M3 totalmente eléctrico y bueno, será el primer coche de la filial de alto rendimiento y deportiva de la marca automotriz Bavara BMW alimentado exclusivamente por baterías y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace ya algún tiempo la marca automotriz alemana BMW se puso manos a la obra para ir electrificando su línea de manera progresiva y la nomenclatura de sus vehículos totalmente eléctricos no supone ningún quebradero de cabeza y bueno, como sabemos el serie 5 totalmente eléctrico por ejemplo simplemente está con el nombre I5 con el tiempo la firma automotriz Bavara va a lanzar una versión de baterías de su popular modelo M3 si debería continuar el mismo esquema de denominación visto hasta el momento y bueno, hasta la llegada del sedán deportivo cada vez la llegada de este sedán deportivo está cada vez más cerca y ahora la marca automotriz domicilada de Múnich ya dio los primeros pasos para llevarlo a la ciudad y bueno, como ya descubrió el medio Carvós cuyo enlace a su página web se encuentra aquí el fabricante automotriz alemán BMW solicitó recientemente registrar el nombre IM3 en Alemania bueno, si bien era y es posible que la marca automovilística Bavara va a usar un nombre como I3M reflejando la estrategia de denominación para sus SUV de alto rendimiento y M3 parece el candidato más probable como se ha visto y bueno, ahora solo queda que poco a poco se vayan descubriendo las claves del que será el primer modelo de su filial M alimentado exclusivamente por baterías y bueno, como sabemos la marca BMW M no ocultó su impulso a la electrificación y bueno, conviene tener en cuenta que si bien la marca automotriz Favara BMW vende coches como el I4M50 no es un automóvil M completo, sino más bien un modelo M Performance y bueno, el año anterior el director ejecutivo de DM, Frank Van Mell, aseguró al medio Road & Track lo siguiente creo que no hay alternativa a la electricidad, la única pregunta es cuándo a esta declaración hay que sumarse un anuncio realizado por la mismísima firma automotriz Favara acerca del desarrollo de un sistema de tracción a las cuatro ruedas para sus futuros modelos M totalmente eléctricos y bueno, ese anuncio se produjo el año anterior con la marca BMW adelantando las pruebas dinámicas de un sistema de profusión basado en cuatro motores independiente el cual se estaba probando con un I4M50 un tanto modificado y bueno, es probable que este sistema de profusión termine en el modelo M3 totalmente eléctrico un coche que probablemente se asentará sobre la nueva plataforma New Clase New E-Clase, eso quiere decir de la marca automotriz Favara que tendrá como potencia 500 caballos y una cifra completamente vértigo y bueno, como sabemos BMW no ha firmado cuándo llegará el M3 totalmente eléctrico ni cuándo saldrá a la venta un nuevo Serie 3 eléctrico y bueno, es fácil imaginar al menos un par de años más y bueno, se está atento ante los futuros movimientos de la marca automotriz Favara al respecto y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao y bueno, esta venta es la venta de la marca automotriz Favara al respecto y bueno, la venta de la marca automotriz Favara al respecto Gracias.